Queremos expresar nuestro más profundo rechazo a cualquier intento de quebrantamiento del Estado de Derecho y por ello hacemos votos para que pronto pueda realizarse, producirse el pleno restablecimiento del orden constitucional, reitero, en la hermana nación de Bolivia. Se refirió, asimismo, a la denuncia contra la presidenta Diana Boluarte presentada ante la Corte Penal Internacional por organismos de derechos humanos debido a los fallecidos durante las protestas en su contra. Esta sola condición, esta que he mencionado, ataque generalizado y sistemático contra una población civil, no se ha presentado y en consecuencia, en opinión del que habla, esto descarta de plano la posibilidad de que esta denuncia pueda ser acogida por la Corte Penal Internacional. El ministro explicó que el Estatuto de Roma prohíbe admitir una denuncia si los órganos del Estado ya están investigando o enjuiciando estos casos. Por ello, nosotros descartamos cualquier posibilidad de que vaya a prosperar esta denuncia interpuesta en contra de la señora presidenta. Gustavo Adrián Ceng informó también que una comisión de alto nivel viajará a La Haya para entrevistarse con autoridades de ese tribunal y plantear la posición del Estado peruano. Estamos haciendo las primeras coordinaciones para que, en breve término, una comisión de alto nivel concurra a La Haya con el propósito de entrevistarse con las autoridades competentes de ese alto tribunal a efectos de hacer llegar preliminarmente la posición del Estado peruano respecto de estos hechos. De otro lado, el presidente del Consejo de Ministros aseveró que la Contraloría intervendrá a la DIBIAC y que la Comisión de Defensa del Congreso le ha comunicado al Ejecutivo que solicitará facultades para investigar a esta división policial. Sin embargo, precisó que la DIBIAC no desaparecerá.